Comentarles que se estaba valorando la posibilidad en base a los datos del semáforo. Un compromiso que hemos hecho con los ciudadanos es el de, en primer término, garantizar la seguridad, frenar la ola de contagios y, en segundo término, tratar en la medida de lo posible de que no se colapse nuestra economía o mermar un poco el colapso económico. Y efectivamente se estaba valorando, pero en base a los datos que nos han compartido en el transcurso del día y en la presentación, ya se habló con el equipo para informar que no se puede llevar a cabo el partido a puertas abiertas. En todo caso podría ser una puerta cerrada y no con la presencia de ciudadanos. El semáforo Morel está, como saben, en rojo, con el dato ligeramente arriba del que se requiere para estar en rojo, con una ligera tendencia a la baja, pero tendremos que ser muy estrictos. Yo aprovecho para decir y reiterar el trabajar en conjunto con el gobierno del Estado. Doctora Diana, aprovecho para felicitarla por ese gran trabajo y también quiero decir que si desde el principio se hubiera trabajado de manera coordinada el municipio de Morelia con las decisiones que se estuvieron haciendo o tomando por parte del gobierno del Estado, Morelia hubiera estado con condiciones mucho más favorables. Y a final de cuentas, de todas formas, se recurrió o se tuvo que recaer en las medidas restrictivas que marca el semáforo rojo, pero la diferencia fue que se perdieron más vidas de las que se debían de perder. Seremos estrictos y nos estaremos ajustando a las medidas del semáforo, de lo que se ha estado haciendo por parte del gobierno del Estado y también, obviamente, propiciando el que a la brevedad podamos disminuir medidas con la finalidad de volver a reactivar la economía en el municipio.